Hola invocadores, sean todos bienvenidos a la versión 12.6. Después de una pausa de dos semanas, volvemos con todo. En jugabilidad, Trindamere y Karim ya han estado mucho tiempo en lo más alto, así que el martillo debilitador de Riot decidió atacar. Y si te gustan los peleadores, mucho ojito que con las debilitaciones algunos objetos ya no serán tan inmortales como antes. En contenido nuevo, el escuadrón Animalia recibió la señal y decidieron que era momento de venir a traer orden a la grieta. Ya tenemos a los primeros ganadores de leyendas del cosplay. En la LLA estamos a nada de la gran final en Argentina y las cosas se ponen cada vez más interesantes. Empecemos, que hay mucho de qué hablar. Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. ¿Se imaginan si Jax tuviera un arma de verdad? Bueno, eso es exactamente a lo que apuntan los cambios de esta versión para el maestro de armas. Su juego temprano es tan débil que rara vez logra llegar a su pico de poder en el juego tardío. Para darle más chance de ganar la línea y así conseguir sus preciados objetos, se aumenta la vida base del campeón y el daño de su W. Los Mane y Dalí por fin tendrán argumentos para defender que su gatita sí es una jungla de verdad. Después de siglos se le afilaron las garras y Riot se dio cuenta que la mayoría de sus dificultades provienen de su parte humana. Al tener costos de maná tan altos en sus habilidades, raramente podía utilizarlas en todas las situaciones que lo ameriten. Para que sea una gatita todoterreno, se reduce el costo de maná de su W y su E en forma humana y al mismo tiempo hace que esta última tenga mayor rango. Darius pasó de ser el bully preferido de todos en el carril superior a un campeón que raramente puede ganar sus duelos uno versus uno. Por lo cual, se aumenta el daño mínimo de su definitiva. Ahora sí, los OTPs dejarán de probar cosas raras y volverán a sus épocas de gloria que tanto extrañaban. Diosito, gracias por escuchar nuestras plegarias. Hecarim era el campeón más molesto de tener en contra. No solo tiene un daño brutal a medida que avanza la partida, sino que te aguantaba cualquier golpe que le tirabas. Con esta versión, se reduce el daño de su Q y su E en juego tardío, para que este caballito no te atropelle en un abrir y cerrar de ojos. Últimamente se ha visto a Tryndamere por Gokkier. Esto se debe a un armado en específico que le permite pegar críticos constantemente y con esto tener su E disponible a cada rato. ¿Qué obtenemos con esto? Una máquina de pegar y saltar de la que nunca te puedes escapar. Para darle chance a sus rivales, se reduce la cantidad de enfriamiento que se devuelve a su E por cada golpe crítico y además se aumenta el enfriamiento de su definitiva. Además de Nidalee, hay otro felino que recibe un gran cambio en esta versión y ese es Rengar. Este campeón básicamente tiene un propósito, entrar, matar y escapar. El tema es que a menos que haya conseguido muchos asesinatos en juego temprano, se le va a ser muy difícil cumplir su única misión en el juego, matar a los acarreadores rivales. Para que su estilo de juego no sea tan predecible y tenga mayores herramientas, ahora su Q funciona en torretas y su E revela a los enemigos a los cuales golpea por 2 segundos. Su pasiva ahora tarda 2 segundos más en decaer y en caso de tener 0 cargas de ferocidad al saltar sobre un rival, siempre conseguirá una acumulación de esta. Por último, y diría que lo más importante, su definitiva ahora no solo revela al rival más cercano, sino que también te entrega visión alrededor de este. El ajuste reciente al sistema de peleadores dio en el clavo, haciendo que estos puedan aguantar más en las peleas sin tener que dejar de lado el daño. El tema es que se les olvidó un pequeñísimo detalle y es que una vez que alguien se vuelve resistente, el robo de vida se vuelve el doble de efectivo. Por esto es que ahora Arco Escudo Inmortal, Cetro Vampírico, Eclipse y Espada del Rey Arruinado entregan menos robo de vida. En el caso de Arco Escudo Inmortal, también se aumentó el escudo que entrega su pasiva para que no pierda terreno frente a otros objetos míticos. Continuando con lo poderosos que estaban los peleadores gracias al robo de vida para volverse inmortales, Leyenda Linaje los estaba ayudando de más. Esta runa entrega robo de vida de manera pasiva a medida que la partida avanza. Para que no sea la selección por default de los peleadores, se reduce el robo de vida que la runa entrega, pero a cambio, al conseguir la mayor cantidad de acumulaciones, te entrega 100 de vida permanente. Si entrabas a una partida y veías un campeón que tomaba la ruta de dominación, te podría asegurar un 99% que utilizaba la runa Cazador Voraz. Esta selección se volvió la más importante para mantenerse con vida en línea para la mayoría de los campeones. Y es por eso que se removió del juego. Y en su lugar llega una nueva runa, Cazador de Tesoros. Esta runa te entregará oro extra la primera vez que asesines a cada campeón rival. Por lo que si quieres una batalla sangrienta en la grieta, esta es la runa de tu elección. ¿Pensaron que con las abejitas del parche pasado se habían acabado los temas de animalitos? Pues no. Pónganse las diademas de orejitas y a mover esa colita que con esta versión llega a todo el poder del Escuadrón Animalia. Bain Mursi Guerrera es la experta en inteligencia en el escuadrón, especializada en infiltrar al enemigo, atacar cuando está desprevenido y eliminar la amenaza. Rápida como un murciélago en pleno vuelo, Bain puede escapar de los ataques de sus enemigos y reposicionarse, para luego, con sus flechas de energía, clavar a los contrarios a la pared con una explosión de luz violeta y rosada. Cuando necesita regresar a base, Bain no desperdicia el tiempo y practica su puntería con un calamar robot que flota a su alrededor y luego nos manda un corazoncito. A Jinx no le preocupa mucho el destino de la humanidad y no es muy heroica que digamos, pero el Escuadrón Animalia sabe que cuando hay necesidad de demoler algo, esta gatita solo tiene que lanzar su michil y problema resuelto. Con habilidad felina, Jinx cambia de arma en un segundo para detener las oleadas enemigas entre destellos verdes y azules. Y si alguien se quiere escapar, buena suerte esquivando a los gaticos mordelones, un rayo certero y chau, problema resuelto. A Jinx también le gusta jugar a destruir los robots calamar, pero lo mejor de su regreso a base es la carita de Michi malvado que aparece abajo de ella. ¿Quién aparte de mí quiere merch con ese Michi? Después de la desaparición de Riven, la comandante original del Escuadrón Animalia, es turno de Sarah Fortune para ponerse las orejas de conejo. Se ve adorable, pero no se confundan que una descarga de luces neón dejará a sus contrincantes contando conejitos. Cuando los enemigos quieren escapar, esta conejita guerrera puede alcanzarlos con pequeños brinquitos, cortarles el paso con una lluvia de luces neón y luego ¡pank! Dos en humo, la especialidad de la casa. Con ese poder, Miss Fortune Conejita Guerrera es la comandante ideal para el Escuadrón Animalia. Aparte, sin duda es a la que mejor le sale el paso del conejito. ¿Qué más quieren? Riven fue la primera comandante del Escuadrón Animalia, una heroína de guerra conocida por el destructivo poder de su espada, su voluntad de acero y la colita más esponjosa. En el campo de batalla no había quien pudiera hacerle frente. El escudo de Riven le permite atacar a sus enemigos sin importar lo que lancen contra ella y cuando está a distancia, con la velocidad de una liebre suelta todo el combo de la espada. Las razones detrás de la desaparición de Riven son desconocidas, pero tal vez estos misteriosos robots sean la clave para esclarecer el misterio. Zaylas es una fuerza de ataque independiente dentro del Escuadrón Animalia, por lo tanto, rechaza cualquier autoridad sobre sus acciones, incluida la de la comandante Fortune. Sin embargo, este guerrero hará cualquier cosa, incluso trabajar en equipo para salvar a la humanidad. Con sus cadenas, Zaylas acorta distancia con sus enemigos y luego los azota sin piedad. A pesar de todo el poder de sus cadenas, el mejor truco de este lobo solitario es robar a sus oponentes y darles una cucharada de su propia medicina. El Escuadrón Animalia sabe perfectamente que a pesar de su actitud rebelde, el poder de Zaylas es clave para llevarse la victoria en la guerra que se avecina. Todo depende de hacerlo entrar en razón. Con cabello de color rosa y el blanco y dorado de las ediciones prestigiosas, Jinx anda ronroneando de lo contenta que está con su aspecto hiper exclusivo. Que nadie se confunda, ella sigue destruyendo todo lo que se le pone enfrente, solo se ve mejor mientras lo hace. Como era de esperarse, ahora sus trampas mordelonas vibran con un ritmo rosa y dorado, mismos tonos que explotan cuando su ulti encuentra al enemigo. Jinx se ve tan espectacular con este aspecto que obviamente tiene que echarse un bailecito para celebrar. El nuevo contenido mítico que se anunció para esta temporada ya está aquí y el honor de ser el primer aspecto de esta nueva temática será para Pike, caballero de la ceniza. Mientras vemos cómo se ve el impresionante ulti de este poderoso caballero, les recuerdo que para hacerse de este aspecto deberán cambiar sus gemas por esencia mítica. Si se lo perdieron, les dejo el artículo donde el tío Rito explica este cambio en la descripción del video. Este será el inicio de toda una dinastía de caballeros de la ceniza. ¿Qué otro contenido mítico nos espera? Estas preguntas se irán contestando a medida que avance el año, pero mientras, a juntar esencia mítica porque este aspecto de Pike será súper exclusivo. Con tantos aspectos ya no caben más cuchillos en la colección. Cada año, la competencia de cosplay se pone más y más reñida y este 2022 no fue la excepción. Al jurado, conformado por Peyton y Twin Cosplay, le costó una brutalidad decidir a los 10 mejores. Pero luego de muchas idas y vueltas, finalmente podemos mostrarles a los talentosos ganadores. En tercer lugar, tenemos a Nadia Samo, que nos deslumbró con su increíble Diana Matadragones. Este cosplay se destacó por sus detalles minuciosos que lograron hacer una representación muy fidedigna de las texturas dracónicas. Pero lo más impactante de todo es que cada escama fue pintada a mano, logrando así un sombreado y una iluminación a la perfección. En segundo lugar, Cocoa también optó por un aspecto Matadragón, pero su elección fue la de Kale. Bien sabemos que traer a la justiciera a la vida no es fácil y por esto es que nos deslumbró aún más al mostrar su gran y pulcro trabajo en la construcción de las seis salas de Kale. Todo esto combinado con la calidad de pintura en la piel del campeón. Nos hicieron sentir como si estuviéramos en la grieta del invocador. Y ahora sí, el plato fuerte. Nuestra campeona es Natosa con su cosplay de mundo verdugo. Si hacer un cosplay ya es difícil, realizar uno de un campeón con dimensiones distintas a las de una persona lleva un reto extra. Demostrar un buen movimiento corporal que se aprecie natural al verlo. Para lograr semejante hazaña fue necesario implementar escultura, impresión 3D y forrado en tela. Todas estas habilidades combinadas le entregaron a Natosa el merecidísimo primer lugar. Estos son los grandes ganadores del primer Leyendas del Cosplay de este 2022. La competencia cada vez es más pareja y nos encanta ver sus creaciones. Estén atentos que esto recién arranca. Estamos muy cercanos a la gran final de la LLA y por si no se enteraron se va a estar jugando el sábado 16 de abril en Gamergy Argentina. Así es. Después de 5 años el mejor lolcito de Latinoamérica vuelve al sur y ustedes ya pueden adquirir sus entradas para asegurar su lugar en uno de los eventos de esports más importantes del mundo. Créanme cuando les digo que no se lo van a querer perder. Y para meternos de una en la competencia tuvimos unos playoffs de infarto. Isurus continúa con su Miracle Run. En esta ocasión logró vencer a Infinity uno de los favoritos para quedarse con el título con un contundente 3 a 0. De esta manera el infinito se despide del campeonato y el milagro de Isurus sigue en pie. En la final del winner bracket Estral comenzó con el pie derecho pero fue Ace quien se llevó la victoria. Cada punto se vivió como si fuera la final del torneo y luego de 4 partidas de infarto el equipo del naipe demostró que está para campeonar en su primer torneo en la LLA. Pero esto no termina acá. El próximo fin de semana concluyen los playoffs y finalmente sabremos los dos equipos que se enfrentarán por la gloria. Presta atención a nuestros canales oficiales de Twitch y YouTube para no perderte nada de la acción. No sé ustedes pero yo ya estoy preocupada de cuántos Rengar vamos a ver en la grieta y cómo voy a hacer para correr por mi vida. Así que sale a usar a Vayne Murci Guerrera que un pajarito me contó que los murciélagos repelen a los gatitos. No te pierdas este fin de semana la LLA que los playoffs llegan a su fin y sabremos los dos equipos que se enfrentarán por la copa del invocador. Yo soy Kameoyo y esto fue Actualizando. 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 CC por Antarctica Films Argentina